La nueva televisión LG Ultra High Definition Amor, ¿nos traes más salsa? Claro que sí Estamos en el gran estadio Ahora avanza el equipo contrincante Pasa la pelota Van, se acercan ¿Qué manera de eliminar el balón? No Dispara y falla Muy cerca ¿Qué fue eso? Ahora el equipo contrario tiene control del balón Va por la extrema derecha LG Ultra High Definition TV Así de real Disponible en Tiendas Curacao